Yo pienso que no soltarías las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirte lo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte estar segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay uno como tú Pero mi sitio nuevo tú paras con alguno Igual que yo mejor no dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Ahora vivo lo perdono Pero a ti te pago Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa en que yo no te he dicho aún De mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas siempre duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Y ya me vas con esa historia entre tus dedos Y ya me vas con esa historia entre tus dedos